Este día, este día, este día, mi amor y alegría. Gracias por continuar con nosotros en este día a través de la señal de la Corat. Y bueno, siempre nos preocupamos por compartir con ustedes, tanto la producción como nosotros, entrevistas, comentarios, que le ayuden a su día a día a la salud y a la práctica del deporte. Mujeres, emprendedoras, la verdad, que nos están poniendo el ejemplo como Joyce Ruiz, trayendo a Tabasco esta disciplina del Ultra Trail y representando a su grupo que se llama Perros Ultra Trail. Hoy nos va a platicar de un tema muy interesante, cómo darnos cuenta cuando de plano físicamente o mentalmente ya no podemos en una carrera, más que nada físicamente, y debemos abandonar por cuestiones de seguridad, porque, bueno, el no abandonar una carrera puede tener un desenlace trágico. Joyce Ruiz de Perros Ultra Trail, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, gracias. Oye, platícanos entonces, el tema de hoy se me hace muy interesante. Ya estoy en la carrera, corro, pero ¿cómo saber que no puedo y que ya pues me tengo que sentar? Pues mira, lo principal es darnos cuenta de cómo estamos físicamente. O sea, obviamente tú vas a desertar de una carrera, una, porque ya tienes las molestias musculares, o sea, ya estás demasiado cansado, empiezas a presentar calambres y, bueno, esto se traduce en un mal entrenamiento y una mala hidratación y alimentación posteriormente. ¿Cómo podemos definir un mal entrenamiento? Que haya sido muy excesivo o muy cargado y muy pronto a la carrera y que llegamos a la carrera cansados. Claro, fíjate que eso pasa mucho, o sea, nos sobreentrenamos cuando no tenemos un buen entrenador, o sea, eso también pasa. Si el entrenador no sabe del tema, o sea, lo único que vas a ocasionar es un sobreentrenamiento, o sea, una carga de trabajo innecesaria. Entonces deben de conocer del tema sobre lo que es el trail para que lleven pues una planificación adecuada antes del evento. Entonces es importante buscar un buen entrenador, hacer una buena carrera, un buen entrenamiento, pues para que te puedas desempeñar bien. Pero algo que tiene que ver con la seguridad y lo platicamos previo a la entrevista. Ya se nos juntaron, como quien dice, todo este tipo de situaciones negativas, ¿no? Bueno, mal entrenamiento, pues por ahí mal entrenador, este, ya estamos en la carrera y el no abandonar una carrera puede incluso afectar hasta nuestra vida, ¿no? Claro, o sea, una deshidratación. Una deshidratación, o sea, hasta problemas de riñón, o sea, porque sí se han presentado en eventos, nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido y bueno, lo más exagerado que te podría yo hablar es pues un caso de muerte súbita. Que esto, bueno, se desarrollan otros factores médicamente que no voy a entrar en ese tema. Ajá. Pero puedes llegar, o sea, eso es forzar tanto tu cuerpo, que pues tu cuerpo es como una máquina, entonces no va a dar. No va a dar. Pues lo importante es asimilar, conocer tu cuerpo y saber en qué momento. O sea, si definitivamente no entrenaste bien, lo mejor que puedes hacer es de, ¿sabes qué? Hasta aquí puedo, hasta aquí llegué y es súper válido también abandonar una carrera. Si ya lo haces más por esta cuestión de ego, o sea, ya para mí ya no es como muy saludable, ¿no? Claro. Entonces, cuando quieras tú ir a otro evento, pues vas a traer todo este rezago de eventos atrás. Entonces, lo mejor es llevar una buena planificación y hacer una buena carrera, pues para evitar este tipo de cosas. Si te llegan a pasar lo más sano que puedes hacer y que a cualquiera le puede pasar hasta corredores elite, porque también los conocemos, han abandonado. Te puedo hablar de Grecia, Lorena, la que es la corredora traumara, ella abandonó. Abandonó porque ya tenía una sobrecarga de tantos eventos a los que asistió y pues la chica ya estaba, pues, lastimada. Entonces, es válido y eso no quiere decir que tú seas un mal corredor. Así es. Sino tienes que estar consciente de lo que estás haciendo. Oye, y me llama mucho la atención incluso que mencionas, pues, deportistas, vaya del ultra trail, pero si nos vamos y nos metemos a platicar de varios deportes, en muchos deportes, el abandonar, en deportes de contacto, en deportes, pues, de resistencia, de alta resistencia física, hemos visto a grandes y ya consagrados que dicen, ¿sabes qué? Entonces, mejor, para evitar el lastimarme, pues, mejor me retiro y hay oportunidad de volverte a preparar. Claro, lo mejor es que te retires y vuelvas a comenzar y analices qué pasó y qué te faltó. Sí, 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 eso está súper bien, ¿no? Que vuelvas a retomar todo esto, te vuelvas a preparar bien y en tu siguiente carrera hagas un buen papel. A nosotros nos ha pasado y hemos conocido corredores elite que también les ha pasado y ya después dan un resultado excelente. Entonces, es válido. Y ustedes en el ultra trail que no depende tanto también de tu condición física, de tu entrenamiento, sino también, pues, del medio ambiente, porque corren en diferentes ambientes que puede ser el desierto, la montaña, el cambio de temperatura, la humedad, la sensación térmica, todo esto que te puede llegar a afectar si no estás bien preparado. Bueno, redes sociales, Joyce, para que vean más información de Perros Ultra Trail. Estamos en Facebook como Perros Ultra Trail y, pues, el número de contacto ya lo están viendo ahí en pantalla. Pueden mandarnos cualquier mensaje, cualquier duda y subimos toda la información que ustedes requieran. Bueno, te agradecemos y próximamente tendrán ellos a bien atraer al estado de Tabasco la primer carrera ultra trail en la selva y será precisamente en el pueblo mágico de Tapijula. Saludos a toda la gente de Tacotalpa. Vamos al otro lado del estudio, está lista. Julissa Bravo tiene igual información para nosotros. Vamos, pa. Compañía, este día, este día, bienvenidos a este día.